Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Puebla se enfrenta a León Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá al Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de Puebla o a León Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no transmitirán este partido Y así que si tú no te quieres perder de este gran partido crack Te recomiendo que dejes tu buen like y también suscríbete a este canal Y bueno amigos, damos inicio a la jornada número 15 en su edición sabatina Y en esta ocasión el equipo de Puebla buscará aprovechar su localidad cuando reciba a los Esmeraldas de León En cancha del Estadio Cuauhtémoc Así es cracks, rápidamente Por un lado tenemos al equipo de Puebla Los camoteros vienen de ganarle la jornada pasada 2 a 0 al equipo de Mazatlán Gracias a goles de Cristian Tabó y de Dieter Villalpando El equipo de León por su parte viene de caer 2 a 1 ante el equipo de Pumas Y bueno amigos, actualmente el equipo de León se encuentra en la posición número 8 de la tabla general Mientras que el Puebla se encuentra en la décima Vaya que a estos dos equipos le surge su mar de a 3 para colocarse en los primeros puestos Y bueno amigos, el partido entre León y Puebla lo podrás seguir por la señal en vivo Y por el canal de Azteca 7, en este caso es Azteca Deportes También amigos, lo puedes buscar por la página de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que esta información les haya gustado Haya sido de su agrado Y si fue así no olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!